Música Suave besito Para entenderte Y luego Quererte Dame, 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 dame Ese besito Dame, 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 dame Ese besito Cale a un poquito Para entenderte Y luego Quererte Si tú no estás Y yo estoy Si tú no ibas Y yo me voy Eres más dispensa Y la verdad Y yo me voy Y yo me voy Si tú estás, y yo estoy, si tú te vas, y yo me voy, eres más dispersa que la verdad. Dame, 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 ese vestido. Dame, 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 ese vestido, ese vestido, tan bonito, que suena a valdivia. Dame, 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 ese vestido. Dame, 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 ese vestido, tan bonito, que suena a valdivia. Tan bonito, que suena a valdivia.